Amigos, yo soy Fabio García de Detrás del Rumor, en esta ocasión formulándole un llamado al Ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana para que ordene una investigación sobre la pesca a chinchorro que se está desarrollando de manera brutal en todo el trayecto que conforma el Santuario de Atracciones Submarinas de Sosúa. Este santuario fue creado mediante el Decreto 634 en el año 2005 y prohíbe la pesca indiscriminada de especies en toda esa área. Para ser específico, solo se permite en algunos espacios la pesca a nylon. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto cómo las autoridades, a pesar de que está prohibida la pesca a chinchorros, la permiten haciéndose de la vista gorda o dando algún tipo de autorización, ya sea a espalda de las autoridades superiores del Ministerio de Medio Ambiente o lo que sería todavía peor que el Ministerio de Medio Ambiente como institución del Estado dé su anuencia, aunque la ley lo prohíba. El día de hoy conocemos que 20 chinchorros han estado colocados en ese litoral marino, destruyendo de alguna forma, de manera brutal, nuestro ecosistema, que incluye también Bahía, Playa Sosúa. Cuando hablo de destrucción, hablo de que hay chinchorros que están colocados, y esta información la estamos manejando muy de dentro, que las mallas que utilizan son de pocos espacios, lo que trae como consecuencia que las especies pequeñas quedan atrapadas y también mueren juntas con las especies de mayor tamaño. Esto es letal para el ecosistema, porque si matamos a las especies pequeñas, mañana no vamos a tener gran. Pero la gran pregunta es, ¿quién da estas autorizaciones? ¿Por qué las autoridades del actual gobierno no están protegiendo el santuario de atracciones submarinas de Playa Sosúa, que contempla y agrupa todo lo que son los corales, que le sirven de atractivo al turismo de museo para nuestra región? Señor ministro, aclare esta situación, porque mucha gente dice que hay personas que de esto se benefician, y le va muy bien. En fin, nosotros entendemos que usted no es uno de ellos, pero necesitamos que usted haga lo suficiente para nosotros poder decir que usted está fuera de esto.